Hola, hola todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y bienvenidos a un nuevo tag. Hola, hola todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tag. Sí, he decidido hacer otro tag más. Este tag lo he visto solamente en inglés en este momento, lo he visto en tres, tal vez, videos. En inglés se llama The Truthful YouTuber Tag o el tag del youtuber honesto, tal vez podría ser la traducción. Tengo las preguntas en inglés de este tag y pues si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag, obvio, quédense ver este video. Y bueno, al principio cuando vi este tag, creo que lo vi la primera vez, lo vi creo que en el canal de Jen Loves Reviews, si no me equivoco. Este, dije, no, este tag no es para mí, pero este, por lo mismo de que yo no tengo tanta, tantos suscriptores, digamos así, como ella. Pero luego lo vi en un par de canales más chicos, o sea, siguen siendo más grandes que el mío, digamos así. Sí, pero este, el que, o sea, el canal o la persona que más me animó a hacer este tag es Michelle Wang. La empecé a seguir desde hace, no mucho, creo que desde enero o tal vez finales de diciembre o así. De hecho, Jen Loves Reviews la recomendó en uno de sus videos, o tal vez en varios, pero yo recuerdo que mencionó su nombre. Y este, yo recuerdo que ella dice, pues, que también no se decidía hacerlo, sino porque, pues, no tiene, no tenía las respuestas, digamos, tal vez a algunas de las preguntas. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo yo también, no? Y bueno, si a alguien de ustedes les gusta este tag, por favor, anímense a hacerlo. Y, por favor, compartan conmigo los enlaces a su video, obviamente. Y bueno, son bastantes preguntas, así que vamos a empezar por la primera. Voy a hacer, pues, la traducción, este, directa, este, de las preguntas que vienen en inglés. Entonces, la primera pregunta dice, ¿has recibido alguna vez algún producto? ¿Lo has probado o lo probaste? ¿No te gustó? Y luego decidiste no hacer la reseña de ese producto. Bueno, primero que nada, yo, este, no recibo PR o los, este, las marcas no me mandan sus productos. Sí, algunas marcas me han contactado, más que nada por Instagram, pero tampoco marcas muy grandes y nunca me han enviado nada para reseñar, digamos, así. Una vez hace mucho, no sé si se acuerdan, una página china me envió unos, este, unos productos, este, unos accesorios. No eran ni siquiera de productos de belleza. Y sí me gustaron y todo, hice el video, este, pero hacer lo que dice aquí, pues, nunca. Porque, pues, no me han enviado por el momento nada y, pues, sí creo que me voy a tardar otro siglo en medio hasta que alguien decida mandarme algo. Número dos, producto que usas cuando estás sola, digamos así, pero nunca lo, nunca lo enseñas en línea, ¿no? O, por ejemplo, en videos o en, en, este, en Instagram o lo que sea. Y realmente no se me ocurre nada. Tal vez, este, no es que lo use solamente, este, fuera de internet, digamos así, Pero en cuanto a mis videos, rara vez enseño cómo me aplico las pestañas, pero, o las sigo usando, digamos así, este, o sea, el producto lo sigo usando. Pero no hay ningún producto que no enseñe, digamos así, o no lo mencione. Si, si no lo enseño en video, tal vez, este, aún así lo, este, lo menciono en mi descripción, en, debajo de mis fotos, digamos, en Instagram. Si es una base o el rubor o lo que sea, porque en videos, ah, normalmente, ah, no, no les enseño las bases que uso, digamos así, o polvo, todo esto, pero en mi Instagram siempre, siempre pueden encontrar esta información. Entonces, realmente yo creo que no existe un producto como tal. La pregunta número tres, producto que quieres comprar o productos pueden ser, pero no vas a comprar porque no apoyas a la marca. Y, este, cuando hice, creo que mi primer, eh, anti-haul, les mencioné algunas de las marcas, pero no, o sea, como por ejemplo, Jevry Star o, este, Cali Cosmetics. No es que no apoye a las marcas, simplemente los productos que han sacado, al menos hasta el momento, no me llaman la atención. Y, obviamente, ah, alrededor de ciertas marcas hay más escándalos, más controversias que alrededor de algunas otras, digamos así. Y, este, eso también, de repente, ay, no, qué flojera, ¿no? Con esos escándalos, de verdad, no se puede hacer de otra manera, digamos, o sea, vivir de otra forma. Pero, este, digamos, más que, o sea, no es que no apoye a esas marcas, por ejemplo, esas dos que les acabo de mencionar, sino que, no sé, no me llaman la atención sus productos o muy, muy, muy rara vez algo me llama la atención. Entonces, este, pues podrían ser estas. Morphe es una de ellas también. Número cuatro, dice, ¿tienes palabras bloqueadas? En YouTube, uno, como creador de contenido, puede bloquear algunas palabras que, pues, le parecen, tal vez, este, ofensivas, que no quiere, no sé, recibir en sus comentarios. Y, sí, tengo, pero, sinceramente, no he checado cuáles son, pero no son muchas palabras, tal vez unas tres, cuatro, yo qué sé. Número cinco, ¿borras los comentarios y por qué? Sí, borras los comentarios cuando son ofensivos, precisamente, cuando no son negativos. O sea, negativo es como decir, este, no sé, esa combinación de colores en cuanto a tus sombras, no me gusta, no te queda, lo que sea. O sea, es un comentario negativo, tal vez, pero, pues, es la opinión de la persona que le parece que no combina, ¿no? Este, está bien, ¿no? Pero cuando me dicen de cosas, gracias a Dios, no pasa muy seguido, pero que nada que ver, realmente, ni siquiera con el video que, debajo del que comentan. Entonces, claro que sí, borro y sin ningún problema. La pregunta número seis, ¿bloqueas a la gente? Y sí, he bloqueado a la gente, no ha sido mucha gente, pero la gente que me ha dejado comentar especialmente así, como los que acabo de mencionar, pues, a esa gente la he bloqueado para que no me vuelvan a molestar. Número siete, dice, ¿has mentido alguna vez sobre algún producto para quedar en buenos términos con la marca? Y, pues, volvemos a la pregunta número uno, yo creo, como las marcas no me han enviado nada hasta el momento, pues, no he tenido ni siquiera fingir, digamos así, pero no veo razones realmente para esto. Este, si algo no me gusta, pues, ¿por qué decir que me gusta, no? O sea, no, no le veo ningún sentido realmente porque, pues, finalmente, ¿qué tal si me vuelven a preguntar? Y después de un año, y, este, ya ni voy a recordar lo que dije, y las mentiras, bueno, en Lituana le tenemos un dicho, la mentira tiene a los, las piernas cortas, digamos así, entonces, con las mentiras no llegas muy lejos. La número ocho, dice, ¿alguna vez te ha pasado que al principio te ha gustado el producto, lo, este, hiciste su reseña, pero después de un tiempo cambiaste la opinión sobre, sobre ese producto y no se lo hiciste saber a tu público? Y ha pasado, pero yo creo que a muy pocas veces, y como ya desde hace mucho no hago videos de los favoritos, este, mensualmente, este, normalmente eso lo menciono en los productos terminados, o sea, por ejemplo, el último producto con el que me pasó eso fue la máscara de pestañas de L'Oreal, la que se parece a la de Better Than Sex, no me acuerdo cómo se llama, ya, pero al principio, o sea, realmente me encantó muchísimo, este, la usé como un mes o así, hice la reseña, la seguí usando otras como dos semanas o así, y de repente cambió tantísimo la fórmula, fórmula, o sea, me empezó a no gustar demasiado esa máscara, no la vuelvo a comprar, y creo que sí, en el último video de, de los productos terminados les mencioné que esa máscara, o sea, no vale la pena para mí, obviamente, este, o sea, el precio, porque, o sea, o sea, me duró bien, digamos, como un mes y medio, cuando se supone que mínimo tres meses puedes usar una máscara de pestañas, entonces, este, siempre trato de mencionar cuando algo, o sea, inicialmente me gustó y ya después dejó de gustarme. La número nueve dice, los influencers que no, o las influencers que, en las que no confías, este, sinceramente, yo creo que, o sea, no, no voy a mencionar nombres, simplemente yo no sigo a las personas en las que no confío, porque no le veo sentido, no sé, hay personas que no me caen por X razón bien, y, este, por eso no las sigo, y, pues, por lo mismo no confío en su opinión. La número diez, los influencers en los que sí confías más, digamos, solo, más, este, pues, Jen Love Reviews, por ejemplo, este, Tina del canal de Fancy Face, también, este, o sea, personas que siempre les menciono, también, Raw Beauty Christie, por ejemplo, o sea, son varias personas, realmente, en las que confío, este, puede que no coincidan nuestras opiniones sobre ciertos productos, pero sí confío en su, en su opinión. La número once dice, tips secretos o productos, digamos, que usas, pero no, no enseñas en cámara, y creo que podemos volver a alguna de las preguntas que les dije, casi nunca enseño cómo me pongo las pestañas postizas para ahorrarme yo el tiempo de la cámara, digamos, así, para no, no gastar, digamos, este, el espacio de la tarjeta, porque a veces sí me tardo más tiempo en aplicármelas, entonces, pues, es eso, y, yo creo que no hay otro producto. La pregunta número doce, este, dice, alguna vez enseñaste algún producto, pero realmente usaste otro, pues, la verdad es que no. O sea, o sea, yo creo que más bien no enseño, o sea, se me olvidó enseñar algo, o sea, no lo grabo, y lo uso, pero nunca hago, o sea, eso de que les enseño algún producto y luego uso otro. No tiene sentido para mí. La siguiente pregunta, ya vamos terminando poco a poco, quedan poquitas preguntas, dice, ¿Alguna vez no dijiste sobre el patrocinio? Tal vez sería así en español, o sea, que alguien pagó mi video, o sea, por mi video que lo hiciera, y, este, yo no lo dije, pues, no, porque no ha pasado hasta el momento. La número catorce, dice, ¿has tenido alguna vez una mala experiencia, digamos así, con una marca? Y, pues, tampoco, porque, pues, digo, me han contactado más que nada por Instagram para que yo compre algo y que según que me daban algún descuento para mí y luego para ustedes y todo eso. Y, finalmente, hasta el momento, nunca compré nada, este, de esa marca o esas marcas, entonces, no sé, he quedado en buenos términos, si se puede decir así, aunque nunca he tenido nada, o sea, nunca he hecho nada con ninguna marca. O sea, en común. La número quince, a ver cómo se la traduzco, dice, ¿alguna vez, digamos que apoyaste una opinión pública, o sea, de otras personas, digamos así, sobre algún producto en particular? O sea, solamente, o sea, que si he apoyado la opinión de otras personas solamente porque ha sido una opinión popular, digamos así. Y yo, bueno, al menos yo no recuerdo haberlo hecho porque, pues, o sea, si no he probado cierto producto, ¿cómo puedo apoyar a tal o cual persona o personas? Si yo no sé si realmente es como ellos dicen que es y ya si después de, por ejemplo, si me interesa ese producto y yo lo compro, yo lo pruebo y veo que si realmente esas personas, al menos las que yo veo y, este, han hablado sobre este producto, este, veo que su opinión coincide con la mía. Entonces, digamos que sí, pero no he apoyado una opinión pública, este, popular, este, nomás por apoyarla. La pregunta número dieciséis, dice, ¿cosas de otros creadores o que otros creadores, otros youtubers hacen que, este, te, digamos, te molestan, ¿no? Entonces, este, hmm, yo creo que me molesta, una de las cosas que me molesta es que hablen mal, o sea, usen malas palabras, digamos así, o sea, no me gusta en general, este, no solamente en YouTube, sino escucharlo en la calle y todo esto. Pero, bueno, este, cada quien, con su estilo, son muy, muy, muy poquitas personas las que, o sea, a las que yo sigo y lo hacen. Y, este, y también me choca porque, finalmente, yo no entiendo, yo no soy muy de dramas y todo eso. No entiendo por qué, este, cuando, no sé, las personas, por ejemplo, este, se hacen muy amigos, amigas aquí en YouTube o a través de YouTube. Se conocen lo que sea, se mandan regalos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y, este, después de, no sé, dos años, lo que sea, por X razón que se molestan, que tienen algunas diferencias ahí. Y todo esto lo sacan también, o sea, todo lo sucio, aquí lo suben, tienen la necesidad de subir aquí, este, a YouTube para que todo el mundo vea, este, que, tal o cual, que tuvieran un problema con tal o cual persona. Y todo, o sea, como la barra de toda esa ropa sucia aquí, públicamente, no sé, sinceramente me parece, eso parece de telenovelas. No creo que sea necesario, si tuviste algún problema, alguna, este, diferencia con esa persona, con la que, pues, o sea, nadie está, digamos que, o sea, ¿cómo se dice? Todos podemos tener nuestras diferencias en algún momento con alguna persona, pero no es necesario hacerlo público y echarle toda la basura a otra persona, ¿verdad? O sea, mejor en privado, este, arreglenselas y, este, digan adiós y, pues, hasta luego y ahí nos vemos, ¿no? Este, muchas gracias por tu amistad de un año, un mes, cinco años, lo que sea, pero, no, bueno, no entiendo, la verdad es que, ¿por qué lo hacen? Y, pues, nada, hasta aquí este tag, espero que les haya sido interesante, les haya sido curioso, vuelvo a lo mismo, si les gustó este tag, por favor, háganlo y compartan conmigo los enlaces a sus videos, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta a este video, a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos, síganme en mis redes sociales, no olviden de comentar cosas bonitas, les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.